Don Manuel, dos encantadoras señoritas preguntan por usted, sobre todo esta. ¡Papá! ¡María! Esta tampoco sé quién es, esta. ¡Hola, tía Victoria! ¡Buenos días, preciosa! Papá, ¿te acuerdas de mi amiga Yolanda? ¡Cómo no! ¿Qué tal, Yolandita? Muy bien, señor. ¿Y usted, señorita? Muy bonita la casa. María tenía razón. Sugiero que aquí el mayordomo... Ah, ¿yo? ... vaya colocando nuestras ropas en nuestros armarios... ... mientras nosotras vamos con ustedes a ver esas oficinas. ¿Yo? Creo que tiene su mayordomo muy tonto. Sí, un poco. Este chofer es un poco rarito. ¡Calla! Pues yo no me creía que usted tuviese este coche y esta casa. ¿Por qué no? Porque no se cree nada de lo que yo le digo. No. ¿Y usted sabe, don Manuel, por qué? ¿Por qué? Porque usted siempre lleva el mismo traje. Pues, entonces, ¿quién es aquí tu padre? El presidente. Ah, que te enseñe el alfiler de corbata que le regaló su majestad. Hoy no lo lleva. Y el presidente del gobierno te llama todos los días. Yo no te dije todos los días. Yo a una de esas monjas la he visto en la estación de paisano. Será una parecida. No creo. ¿Cómo estás, hija? ¡Papá! ¡Hija! ¿Cómo está usted, señorita? Encantada de volverle a ver. Pero, ¿usted es el presidente de Financiera Reunir? Sí, señor. Lo que no sabía es que fuese usted un cargo tan importante en esta empresa. Pues, sí. Aunque importante, tanto como Maradona, no, pero... Sí, sí, importantísimo, papá. ¿Sí? Le asedian los periodistas. Y quieren que sea senador. ¿Senador? Bueno, cosas de crías. Le estoy muy agradecido por haberse preocupado de mi hija. ¡Qué líos del colegio, ¿verdad? ¿Qué me va a gustar a contar a mí? Tengo mucho gusto en invitarles a comer. ¿Ah, sí? Es un placer. ¿Eh?